La agenda de seguridad alimentaria es un desafío global. La agenda de crecimiento de nuestra producción es un desafío que enfrentamos juntos, el gobierno y el campo, para transformar a la Argentina en un jugador global en materia de exportación de proteínas. Y esa tarea nos obliga a sentarnos a la mesa y a ponernos de acuerdo para darle garantías de seguridad alimentaria a nuestra población a precios accesibles, pero también garantía de participación fuerte en el mercado exportador a nuestro sector agroindustrial, que es realmente uno de los sectores más pujantes de nuestra economía y al que tenemos que seguir creciendo. Ese trabajo lo tenemos que hacer juntos. Y lo podemos hacer juntos si con honestidad y nobleza nos sentamos a la mesa y nos ponemos de acuerdo en las medidas que tenemos que llevar adelante. Gracias Javier, felicidades las heras y sobre todo pedirle a los productores que a partir de mañana empiecen a articular. Son más de 19.500, no queremos que ninguno quede afuera y que todos accedan a esa inversión que hace el Estado y que hizo el sector agropecuario para que puedan seguir sembrando, tener sus fertilizantes y ampliar la capacidad de siembra y la capacidad de cosecha de la Argentina para adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.